¿Qué es Colombia? Y yo realmente pienso que esta manera de ser tan innovadores, este enfoque hacia el proceso de paz, va a llevarlos a grandes dividendos para que Colombia pueda seguir progresando. Pero sí quiero garantizarles a ustedes y a la gente colombiana que su liderazgo es extremadamente fuerte, no solo desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva mundial. Él fue el más nombrado ministro de Hacienda el año pasado. Pienso que si podemos movernos y lograr establecer el proceso de paz, creo que los prospectos son extremadamente buenos para este país. Creo que encontrarán ustedes que habrá áreas que se van a ir abriendo en agricultura, en zonas de conflicto antiguas, turismo, en forma de inversión directa. Van a encontrar que va a haber puertas que se van a abrir y que van a crearle oportunidades a todos. Y es esa la razón por la cual, una vez más, tomamos estas lecciones aprendidas aquí y las llevamos a todas partes. Gracias, presidente.